Hoy es el día martes, decretamos con el rayo rosa, recuerda que puedes hacer estos decretos cualquier otro día. Vamos respirando, tranquilizando, sintiendo aquí en este momento que es nuestro espacio sagrado y vamos visualizando el color rosa con tranquilidad y sin prisa. En el nombre, poder y autoridad de la amada presencia de Dios, yo soy en mí, yo invoco al amor divino, a Arcángel Jamuel. Repite y respira que te guiaré. Amado Arcángel Jamuel, bendícenos con tu llama rosa de amor divino. Haz que dondequiera que vayamos, seamos un pilar de llama rosa. Cúbrenos, cúbrenos, cúbrenos con tu rayo rosa. Respira y exhalando dices. Arcángel Jamuel, ordena la perfección de la gran ley del amor, ordena la perfección de la luz del amor. Del amor vine y al amor voy, me comprometo con la verdad. El amor que dispersa todos los miedos. El amor divino en mí, di tu nombre completo. Amén. Respira y exhalando dices. Yo soy amor. Yo vivo en el amor. Yo manifiesto amor en todo mi ser. El amor cura, sana, restaura, fortalece el amor en mí. Respira y exhalando dices. Amado Jamuel, que siempre siga en mí encendida la llama del amor. Yo soy amor. Doy y recibo amor. Amar es lo que siempre quiero. Por eso soy amor ahora y siempre. Respira y siente en silencio. Respira y exhalando dices. Te doy las gracias, bendecido Arcángel Jamuel. Porque todo lo decretado ha sido atendido. Así es. Hecho está. Te doy las gracias, bendecido Arcángel Jamuel. Gracias. 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 Gracias.